From 2 Dulce venganza Hiraiya gimió de dolor. Su visión estaba regresando a él. En un momento, estaba espiando a las mujeres en una fuente termal para su investigación, y al siguiente, el hombre fue golpeado por detrás. Noqueado. Al principio, Hiraiya pensó que una de las mujeres había escuchado su risa pervertida, se había escabullido, lo vio y golpeó su distraído trasero hasta dejarlo inconsciente hasta que llegó el momento de hacerle justicia por ser un pervertido. Ya había sucedido más de una vez en el pasado. Esa posibilidad desapareció cuando el Sanin vio que estaba atado a un árbol con una cuerda. Sus brazos estaban atados a la cuerda y mantenidos alejados el uno del otro, por lo que usar señales con las manos de ambos estaba fuera de discusión. Ambos brazos a la altura de las muñecas estaban atados con tanta fuerza que la sangre de su mano casi se separaba del resto de su cuerpo. No es que importara porque el dolor que brotaba de sus manos en ese momento se debía a que los dedos estaban rotos y las palmas de cada mano fueron apuñaladas en el árbol por un kunai. Para agregar más problemas, Hiraiya sintió dolor en sus piernas y vio que ambas habían sido rotas en varios puntos para dejar cada extremidad inservible. ¿Te estás divirtiendo Erosen-in? Preguntó Naruto mientras aparecía en la línea de visión de Hiraiya. ¿Naruto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué estoy atado? Cuestionó Hiraiya con Naruto sonriendo. ¿En orden? ¿Estás atado? Fuiste noqueado y no puedes liberarte de tu lugar actual. Te puse sellos de supresión y drenaje de chakra. Y finalmente, te hice esto porque quiero respuestas a algunas preguntas. Espero que les respondas con sinceridad, Erosen-in, respondió Naruto con su sonrisa y se puso muy serio. ¿Qué? No tengo tiempo para tus juegos Gaki. Desátame y lleva mi cuerpo a un hospital. No. Ordenó Hiraiya antes de ser sorprendido por Naruto, gruñendo y golpeándolo en la cara. No. Me debes una explicación, respondió Naruto mientras Hiraiya se sacudía el golpe y le fruncía el ceño. ¿Explicación? ¿Para qué? Cuestionó Hiraiya antes de que su rostro palideciera y viera la foto que sostenía Naruto. Era una foto de su preciado difunto alumno Namikaze Minato y su futura difunta esposa Uzumaki Kusina mostrando signos de estar embarazada. En la foto estaba Hiraiya de pie junto a Tsunade y Shizune. Todos ellos estaban sonriendo y felices en la foto. En cuanto a Naruto, estaba mirando al Toad-san indirectamente a los ojos mientras sostenía la foto directamente en la cara del hombre. Encontré este pequeño número cuando estaba revisando tus cosas. Ya que sentiste la necesidad de abandonarme nuevamente por espiar, esperaba encontrar algo en tus pertenencias que trajiste durante este viaje que valiera la pena quitarte de las manos. Un pergamino por aquí, juchus por allá, o tal vez algo sobre el sellado por el que mi clan era conocido, dijo Naruto con Hiraiya ahora comenzando a sudar. N-Naruto, estás diciendo tonterías aquí. ¿Kuke clan? Preguntó Hiraiya antes de que Naruto frunciera el ceño y golpeara a Hiraiya en la cara nuevamente. Esta vez arrancando un diente de la boca del Shani. No me tomes por tonto, Hiraiya. El tiempo de Naruto el loco ha terminado. Es hora de que el verdadero Naruto se muestre, pero antes de que el verdadero Naruto pueda ocupar un lugar central para que todos lo vean, necesito respuestas. Es decir, tú explicándome lo que representa esta imagen. Y para que no me vuelvas a mentir en la cara, hay un bonito escrito en la parte posterior de esta foto. ¿Quieres que lo lea en voz alta para que lo escuches? ¿Refrescar tu memoria? Respondió Naruto mientras Hiraiya hacía una mueca sabiendo que el gato estaba fuera de la bolsa. ¿Por qué hacer preguntas cuando sabes claramente las respuestas? ¿Realmente necesito decirte quiénes son esas dos personas además de Tsunade y yo? Preguntó Hiraiya y Naruto ahora dio un paso atrás. Porque quería escuchar las respuestas de tu propia boca. Pero dado que no me dices nada, creo que debería decirte algo. No soy la rubia tonta y adicta a comer ramen en la que me hice pasar. Vida cuando se vive en Konoha, dijo Naruto y Hiraiya frunció el ceño al escuchar esto. ¿En serio? Podría haberme engañado, comentó Hiraiya con Naruto sonriendo. Te engañé. Engañé a todos. Te engañé a ti, a Tsunade, a Kakashi, a los otros senseis Houni. Incluso engañé al Sandaime Okage y, vaya, secretamente disfruté engañando a ese viejo hombre de mierda hasta el momento en que murió, dijo Naruto con Hiraiya frunciendo el ceño. No le faltes el respeto en mi presencia, Naruto. Era un gran hombre y merece ser elogiado por sus logros en la vida. Exclamó Hiraiya mientras Naruto le fruncía el ceño ahora. ¿Y por qué logros debería elogiarlo exactamente, Erosen-in? ¿Aquel en el que reveló mi estatus como Kyuubi Hinchuriki a la población de la aldea sabiendo que la gente me guiaría hasta las entrañas? ¿O por la decisión en la que ordenó que se borrara la historia de mi clan? ¿Debajo de la alfombra y toda la historia de los Uzumaki de épocas pasadas ya no existe? ¿O aquella en la que fui criado solo sin tutores? Pude encontrar desde que aprendí a caminar por primera vez, no tuve ninguna ayuda tuya ni de ese viejo mono pedo, dijo Naruto con Hiraiya frunciendo el ceño ante el insulto a su sensei. El dolor genera carácter, respondió Hiraiya con firmeza. Es por eso que no tienes ninguno. Ser golpeado por mujeres enojadas por espiarlas cuando se bañan en las aguas termales no cuenta, dijo Naruto con Hiraiya frunciendo el ceño ante el insulto ya que se sentía sobreviviendo a las golpizas de muchas mujeres enojadas. Algunas kunoichi generaron cierta medida de carácter. Entonces, no eres un idiota como me informó sensei. ¿Te importaría explicar eso? Preguntó Hiraiya con Naruto encogiéndose de hombros. No hay mucho que contar realmente. Un día, estoy buscando comida en un contenedor de basura. Al siguiente, me encuentra, bueno, el propio Orochimaru, dijo Naruto con una sonrisa y los ojos de Hiraiya se abrieron en shock y horror. ¿Kuke? Susurró Hiraiya. ¿No pensaste que su intrusión en Konoha durante los exámenes Chunin fue la única vez desde que se fue para ir a Missingnin, ¿verdad? Orochimaru ha visitado Konoha en varias ocasiones diferentes. Después de todo, Danzo necesitaba a alguien que realizara el empalme de sangre de los ojos Sharingan del clan Uchiha y el linaje Mokuton en ese brazo deforme que había escondido en su túnica. ¿Quién más podría haber dejado que la serpiente entrara a la aldea bajo los ojos del viejo mono? Respondió Naruto mientras Hiraiya le fruncía el ceño. Entonces Orochimaru te encontró y te reclutó para su causa en secreto, acusó Hiraiya mientras Naruto se reía. Más o menos. Verás, Orochimaru solo se enteró de mí por casualidad debido a que Danzo comenzó a despotricar inquietantemente un día cuando tenían una reunión secreta. Por lo que Orochimaru me dijo en dicha reunión, el viejo halcón de guerra no se callaba. Sobre cómo mi potencial como arma se estaba desperdiciando. Cómo la forma en que Sandaime me moldeó para convertirme en una herramienta ideal y sumisa de la aldea fue una tontería ya que crecería demasiado débil para defender la aldea de amenazas potenciales. A Orochimaru quienes eran mis padres y agregar el Kyuubi a mi sistema me convirtió en una potencia del ejército de un solo hombre. Solo puedes imaginar a Orochimaru secretamente echando espuma por la boca después de escuchar esa información, comentó Naruto con Hiraiya frunciéndole el ceño. ¿Cuánto tiempo llevas en el rincón de la serpiente? Exigió Hiraiya con Naruto riéndose de nuevo como si el Sanin hubiera contado un chiste muy divertido. ¿Y qué te hace pensar que estoy de su lado? ¿Por qué me enseñó en secreto durante una de sus raras visitas a Konoha? ¿Por qué hizo que sus agentes y espías me proporcionaran en secreto la información que necesitaba para aprender? ¿Para crecer? ¿Para pensar? Nunca estuve de su lado, dijo Naruto con Hiraiya entrecerrando los ojos. Así que te pusiste del lado de Danzo, acusó Hiraiya y Naruto volvió a reír. Danzo. ¿Crees que me puse del lado de ese tonto unidimensional que odia las emociones y su pequeño ejército de drones rod que no pueden pensar por sí mismos en lo más mínimo? Lo usé Hiraiya. Usé a Danzo, Orochimaru, Kabuto, tú y todos los demás en Konoha, al igual que todos ustedes intentaron usarme para su beneficio personal o diversión. Nadie sospecharía que alguien que actuó tan estúpidamente fuera la persona más peligrosa de todas, dijo Naruto mientras Hiraiya se sorprendía al escuchar esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudiste engañar a todos tan fácilmente? Exigió Hiraiya mientras Naruto solo sonreía. ¿Cómo crees? Con Shadow Clones. Montones, montones de Shadow Clones. Lo aprendí de Orochimaru el primer día que me lo enseñó. ¿Por qué crees que el clon de jutsu normal nunca funcionó en la academia? No fue así. Yo hice uno. Era mi clon de sombra. Todos asumieron que era porque tengo demasiado chakra en mi cuerpo, lo cual en realidad era cierto, y más aún cuando nadie me enseñaba cómo hacer ejercicios avanzados de control de chakra. El problema se resolvió durante nuestro viaje de entrenamiento de tres años cuando crecí y mi cuerpo comenzó a adaptarse a tener tanto chakra en mi sistema, dijo Naruto y Hiraiya se dio cuenta de lo sucedido. Naruto creó ejércitos de clones de sombras debido a la gran cantidad de chakra y los hizo correr por todos lados en momentos clave para hacer lo que fuera necesario para engañar a la población de la aldea. Mientras tanto, el verdadero Naruto se escondía en secreto, entrenando a fondo, volviéndose más fuerte y engañando a Konoha, haciéndole creer que su hinchuriki permanecería débil y estúpido durante mucho tiempo en su vida adulta. Entonces, ¿qué provocó este cambio? ¿Por qué dejar de decir soy un vaca? ¿Actuar y convertirse en una versión ninja sería? Preguntó Hiraiya con Naruto mirando la foto. Porque nunca supe mucho sobre mis padres hasta ahora. Aparte de lo que decían los libros de historia de la academia sobre Yondaime Okage. Orochimaru nunca me dijo nada sobre mi padre y sus espías tenían orden de mantener la boca cerrada sobre el tema en caso de que fui con ellos. El viejo monopedo de Okage me mintió en la cara diciendo que nunca los conoció realmente. No iba a ir con Danzo y pedirle que proporcionara, posiblemente, información falsa a cambio de unirme a su programa Road. Acepté hacer este maldito viaje contigo porque esperaba que realmente me dijeras algo lejos de los ojos y oídos de aquellos en Leaz que exigirían silencio sobre el tema. Hemos estado en el camino durante dos años, Hiraiya. Dos jodidos años. En esos dos años, ¿qué me has enseñado? Respondió Naruto mientras veía a Hiraiya apartar la mirada de él. Te enseñé cómo manejar el chakra de Kyuubi por un lado. Tu control de chakra ha mejorado bajo mi guía, ofreció Hiraiya con Naruto burlándose. Eso fue todo lo que me enseñaste durante dos malditos años. Nada de Taijutsu ni Ninjutsu. Solo usa el chakra del Kyuubi, Naruto. Aprovecha el poder que el Yondai me selló dentro de ti. No seas cobarde y soporta el dolor que te está causando el chakra del Kyuubi. Fueron tus palabras, creo, cuando se trataba de entrenamiento. ¿Alguna vez consideraste que simplemente dibujar el chakra del zorro no era saludable? Contrarrestó Naruto con Hiraiya frunciendo el ceño. Eres un Uzumaki. Tu cuerpo puede soportar la tensión, comentó Hiraiya y Naruto soltó una risita cruel. ¿Tomar la tensión? Estaba acortando mi vida, idiota. ¿Investigaste el tema antes de considerar mi supuesto entrenamiento? Investiga como otros Hinchuriki en el pasado fueron capaces de manejar el poder de un biju. Exigió Naruto mientras Hiraiya miraba hacia otro lado nuevamente con cierta culpa. En verdad, Hiraiya no sabía nada sobre entrenar un Hinchuriki ya que Mito se había convertido en uno cuando era adulto y Kusina no dependía del Kyuubi cuando crecía. Por supuesto, podría haber investigado como lo hizo Kumo, ya que se decía que su biju trabajaba con sus anfitriones en lugar de que el recipiente humano simplemente tomara el chakra. Pero eso llevaría demasiado tiempo y Hiraiya quería que el maldito mocoso extrajera el poder del Kyuubi de la forma más rápida y sencilla posible. Además, le quitaría tiempo a su investigación en las aguas termales y Hiraiya no estaba dispuesto a renunciar a su placer personal por el mocoso frente a él. Teníamos prisa. A Katsuki habría venido a por ti, comentó Hiraiya con Naruto gruñendo de ira. Y lo más probable es que hubieran tenido éxito si no estuvieras cerca y yo fuera tan tonto como un saco de ratas muertas. O el hecho de que uno tiene el Sharingan, que puede neutralizar el chakra de un biju, y el otro tiene una espada que todo el chakra se escapa de tu mente. Oshigaki, Kisame y Uchiha y Tachi fueron emparejados para neutralizar mi llamada ventaja al usar el chakra del Kyuubi. ¿Qué pasaría si lo hicieran? ¿Cómo podría defenderme solo con el control del chakra, el Rasengan y la sombra? ¿Clones? Exigió Naruto con Hiraiya mirándolo, pero guardando silencio por un momento. ¿Qué quieres que te diga Gaki? ¿Que este viaje es una total pérdida de tiempo? ¿Que te hice desperdiciar estos dos años mientras Orochimaru le enseñaba a Uchiha todo lo que podía desear? Cuestionó Hiraiya sabiendo que le había hecho perder el tiempo al mocoso en este viaje y no le importaba un carajo que ese fuera el caso. Mientras Hiraiya estaba siendo su habitual perezoso y le enseñaba a Naruto casi nada en términos de habilidades, el Sanin sabía que su ex compañero de equipo estaba llenando a Sasuke de Jutsus, habilidades y todo lo demás necesario para convertirse en el anfitrión perfecto. Podrías admitir todo eso. Pero a los dos no lo haremos. No te preocupas por mí. Nunca lo hiciste. Lo único que le importa a Hiraiya de los Sanin es la obscenidad y las putas putas en los burdeles. ¿Cómo se convirtió mi padre tan fuerte bajo tu guía que nunca lo sabré? Dijo Naruto con Hiraiya frunciéndole el ceño aún más. Tu padre tenía talento. Tú no. Ningún mocoso con talento no merece mi tiempo, respondió Hiraiya con la sonrisa de Naruto aumentando. ¿Oh, en serio? Porque Orochimaru pensaba lo contrario. De hecho, si no fuera por el bijú en mis entrañas, me habría marcado como posible anfitrión antes o después de Sasuke. No te molestes en negarlo. Ambos conocemos el el hombre tiene buen ojo para el potencial, el talento y las herramientas para usar a su favor. Si Orochimaru vio grandeza en mí, está claro que tu juicio sobre mí es parcial, dijo Naruto con Hiraiya gruñendo ahora después de que una horrible posibilidad se manifestara en la mente del Toad Sanin. Respóndeme esto Gaki, ¿tuviste algo que ver en la invasión? ¿Espiaste a Orochimaru ante nuestras narices? Preguntó Hiraiya mientras Naruto fruncía el ceño. No. Nunca espié para Orochimaru ni ayudé en secreto en sus planes de invasión. Mantuvo muchas cosas cerca del cofre. Él y Kabuto eran los únicos que sabían cómo iba a desarrollarse todo el plan. Mientras tanto, todos a los otros subordinados se les contaron partes del mismo después de que se les asignó su rol para cuando sucediera, pero nunca el plan general. Por supuesto, supe todo sobre el plan en su mayor parte cuando vi cómo venían todas las piezas del rompecabezas. Juntos y me dije a mí mismo. Si yo fuera Orochimaru, ¿cómo aplastaría a Konoha y mataría al Sandaime Okage? Antes de dejar que las cosas se desarrollaran. ¿Podría haberlo detenido? Sí. ¿Podría haber salvado innumerables vidas de shinobi civiles por igual? Por supuesto que podría haberlos salvado. Jutsus para detener la invasión que estaba por venir, respondió Naruto mientras Hiraiya parecía furioso. ¿Traicionaste a Konoha al hacer eso? Exclamó Hiraiya mientras Naruto fruncía el ceño al Sanin y lo miraba directamente a los ojos. ¿Traicionado? ¿Qué pasa con Konoha traicionándome? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Mi clan? Yo fui traicionado primero, Hiraiya. Es lógico que le devuelva el favor. Contrarrestó Naruto mientras Hiraiya tenía una expresión de negación en su rostro. ¿Podrías haberles demostrado que estaban equivocados defendiendo a la aldea adecuadamente? Todo advirtiendo a los Sandaime y saboteando los planes de Orochimaru, dijo Hiraiya mientras Naruto negaba con la cabeza. No, Hiraiya. Ambos sabemos que eso nunca habría sucedido. Primero, Ibuki y otros miembros de su equipo me habrían interrogado. Después de todo, ¿cómo podría el humilde contenedor demoníaco de Konoha saber todo sobre los planes de Orochimaru? Simple. Él fui un traidor a Konoha y me puse del lado de los Sani. Me habrían ejecutado después de que me extrajeron la semilla y una mujer elegida por la aldea quedó embarazada de mi descendencia para que el zorro pudiera sellarse en él o ella. Si eso no sucediera, la aldea pensaría que habían domesticado al Bihú y lo habían convertido en el esclavo barra arma sumiso que siempre habían esperado que yo fuera. Todos los años de planificación, conspiración e intrigas para convertirme en su arma personal. Si no, esclavo finalmente habría llegado a buen término en sus mentes. Todos los años de golpear, apuñalar, envenenar, sabotear, manipular y odiar mis entrañas me habían convertido en el perro de ataque leal al que podían comandar en cualquier momento. ¿Les esas ideas y esa satisfacción potencial? Dijo Naruto mientras Jiraiya luchaba un poco por liberarse. Es tu propósito. Nada más, comentó Jiraiya. ¿Era el propósito de Uzumaki Mito? Su esposo, el Shodaime Okage, no pensó que fuera su propósito. ¿Fue el propósito de mi madre? Mi padre, su alumno y el Yondaime Okage no lo creían, dijo Naruto mientras Jiraiya miraba. Él con destellos de ira en sus ojos. Fue la única vez que ambos hombres pensaron tontamente. Los Hinchuriki son armas. Siempre lo han sido y siempre serán armas, comentó Jiraiya mientras Naruto le agarraba la cara y le daba un apretón firme pero doloroso. Ya no. Esos días pronto terminarán, dijo Naruto con Jiraiya haciendo una mueca por la presión de la mano en su rostro. ¿De qué estás hablando? Preguntó Jiraiya mientras Naruto sonreía. Honestamente no creíste que había estado ocioso mientras tú ibas a espiar a las aguas termales, tu robo de mi dinero para pasar noches en hoteles lujosos y con putas en burdeles mientras yo estaba aquí por la noche, ¿verdad? ¿Y tú? Mientras perdías el tiempo en tu misión asignada de entrenarme para la inevitable confrontación con Orochimaru, Kabuto, Sasuke y Akatsuki, yo he estado entrenando mucho, hice un ejército de clones de sombras cada día. Miles de ellos también, de larga duración. Incluso mientras hablo, los tengo entrenando en algo nuevo o están en diferentes países haciendo aliados en secreto para la eventual guerra de la que actualmente están aprendiendo. Diferentes personas sobre tantas cosas diferentes. Cómo luchar, pensar y casi todo lo demás bajo el sol. Demonios, incluso aprendí a respirar de cierta manera para conservar oxígeno cuando el momento lo requiere. Estoy mucho más allá de Genin en este momento, lo he estado por algún tiempo, pero tenía que asegurarme de contener mi verdadera fuerza y velocidad usando sellos de peso en mis brazos y tobillos. Tengo que aumentar significativamente el peso cada vez que me hago más fuerte para no revelar que tan fuerte me he vuelto o, de lo contrario, me daría la vuelta. No es que te importaría darte cuenta si yo fuera más fuerte considerando como bebés y te prostituyes cuando no escribes tus obscenidades, dijo Naruto mientras Hiraiya lo fulminaba con la mirada. ¿No sabes lo que estás haciendo, Gaki? Estás yendo en contra del orden natural de las cosas. Hay fuerzas en juego que no tolerarán que luches contra ellas. Advirtió Hiraiya con Naruto luciendo más divertido. ¿Y de qué fuerzas estás hablando, Erosen-in? ¿Aquellas en Konoha, que están ansiosas por verme mostrar mi nueva actitud sumisa al servir a la aldea? ¿O los Toads, que tienen órdenes secretas permanentes de monitorear cualquier mensaje que envíe? ¿Quieres enviarle de regreso a Tsunade? Dudo que Tsunade apreciara cómo van las cosas si supiera que tu plan de entrenamiento está lleno de mierda. ¿Te conté hace unos años? ¿Sabes cómo entrenarías algún día al shinobi que traerá la paz al mundo? Preguntó Naruto con Hiraiya palideciendo ya que todas esas cosas eran ciertas. ¿C? ¿Cómo sabes todo sobre eso? Susurró Hiraiya con miedo, aunque se desconocía cuál pregunta. ¿Crees que tu convocatoria fue la única que obtuvo esa profecía? Lo supe a través del propio anciano serpiente de Orochimaru. Lo vi. Orochimaru quería saber si era digno de firmar el contrato y tenía la oportunidad de convertirme en un sabio serpiente porque de mi potencial para hacer grandes cosas. El sabio serpiente vio mi futuro. A diferencia del anciano sapo, él no tiene el deseo de fumar opio, así que cuando me miró, fue con ojos claros. Dijo que tenía mucho potencial. Más que incluso Orochimaru, que algún día tendría el poder de hacer algo grandioso. Ya fuera para bien o para mal, era algo que solo yo tenía el derecho de elegir. Él dijo que era digno, pero lamentablemente, si firmaba con él. Contrato de invocación de serpientes, toda la maldita profecía sobre mí se convertiría en un caos, dijo Naruto mientras Hiraiya parecía confundido. ¿Orochimaru sabe acerca de la profecía? Preguntó Hiraiya mientras Naruto se burlaba. Por supuesto que no. La reunión con el anciano serpiente fue solo para nosotros dos. Nadie más en el reino de invocación de serpientes lo sabe. Tampoco sus invocadores. Orochimaru no lo sabe porque prefiere mantener la nariz en el laboratorio y Kabuto. Está justo a su lado. Ni siquiera el manda de invocación del jefe serpiente sabe acerca de la profecía. Está destinada a mantenerse oculta para casi todos, incluyéndote a ti. Es una posible eventualidad en la vida que puede suceder o no dependiendo de las acciones que tomemos en la vida. No es que te importe la vida o la vida de los demás. Lo único que te importa es la fama, la gloria y, finalmente, estar fuera de lugar. La sombra de las personas en tu vida, dijo Naruto y Hiraiya intentó lanzarse hacia adelante, pero las ataduras lo impidieron. Cumplirás la profecía, Naruto. Traerás la paz y me darás el reconocimiento que merezco. Como tu sensei, te ordeno que me obedezcas. Exclamó Hiraiya enojado porque el chico lo desafió y arruinó su oportunidad de disfrutar verdaderamente de la fama y la gloria. El chico estaba arruinando su oportunidad por cosas que no estaban relacionadas con su sensei, sus compañeros de equipo o su primer estudiante que había puesto pesadas sombras sobre su propia carrera. Ser el que tiene la sombra de grandeza que eclipsa a todos los demás y disfrutar de la luz de todos los que lo alaban. Dejaste de ser mi sensei hace mucho tiempo. Lo mismo puede decirse de ser mi padrino también. Cuando nos conocimos, no me reconociste como tu ahijado, y mucho menos como el hijo de tu difunto alumno. Intentaste deshacerte de mí cada paso que pudiste durante ese tiempo que te acosé para entrenar justo antes de las finales del examen Chuouni-in, ya sea cuando nos conocimos por primera vez o cuando se suponía que realmente me entrenarías durante el mes. ¿Preferirías alimentar tus vicios antes que pasar tiempo con tu ahijado? Respondió Naruto mientras el rostro de Jiraiya estaba rojo de rabia por haber sido llamado a revelar la verdad. La verdad era que a Jiraiya no le importaba Naruto. Sus vicios eran más agradables a la vista y también más placenteros. ¿Por qué debería pasar tiempo con un mocoso llorón? ¿Entrenarlo para un partido que se suponía que no debía ganar en primer lugar? La única razón por la que Jiraiya lo hizo fue que sabía que el niño tenía gran parte de la personalidad de su madre y habría hecho que todo el mes fuera un infierno en términos de realizar su investigación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme y regresar a Konoha? ¿Inventarás alguna historia sobre cómo ambos fuimos emboscados? ¿Cómo Orochimaru o Akatsuki nos atacaron y yo morí durante la pelea? ¿O simplemente me matarás antes de correr? ¿Y esconderse como un cobarde? Cuestionó Jiraiya con la esperanza de hacer enojar al niño y revelar la verdad de este momento. Ante esas palabras, Naruto una vez más se arrodilló frente a Jiraiya del Sanin con sus fríos ojos azules mirando al hombre con mortal seriedad. ¿De verdad quieres saberlo? Bien, te lo haré. Voy a matarte, Jiraiya. Es por eso que te mantuve restringido de esta manera. Te mereces tanto. Pero no te preocupes. Ya he tomado medidas para asegurar tu red de espías, tu gran fortuna obtenida con tus libros obscenos y un medio para evitar que todos mis enemigos obtengan lo que quieren, dijo Naruto con los ojos de Jiraiya muy abiertos. Imposible, susurró Jiraiya con Naruto sonriendo. Difícilmente. Fue simplemente una cuestión de tiempo. Verte borracho. Verte actuar como un idiota aún mayor. Genjutsu nunca fue mi mejor tema en la vida. Incluso ahora, apenas estoy en el departamento promedio cuando se trata de usarlos. Pero con suficiente paciencia y práctica con un borracho, fue pan comido. Utilicé un genjutsu contigo durante una de tus raras noches de borrachera de lo habitual antes de regresar a nuestro pequeño campamento. Un empujón aquí, un sugerencia allí, y al final del mes con el genjutsu que usé tomando fuerza, fui nombrado heredero de todo lo que posees después de tu muerte, dijo Naruto con Jiraiya entrecerrando los ojos hacia él. Si no regresas a Konoha después de mi muerte, Tsunade y todos los demás descubrirán la verdad de tus planes, comentó Jiraiya y Naruto asintió. Lo sé. Nunca dije que no volvería a Konoha. Volveré y interpretaré al estudiante siempre afligido. Al menos por un tiempo. Cuando sea el momento adecuado, dejaré Konoha y tomaré todo lo que sea de valor. Haré sangrar a esa insufrible aldea y haré que a sus enemigos le salga espuma por la boca con la idea de atacarla mientras observan desde el costado. Mientras lo hacen con una sonrisa en mi rostro nada menos, dijo Naruto con Jiraiya mirando. Aún más asesino. Entonces Konoha arde y tú te sientas y no haces nada, dijo Jiraiya de manera acusadora. Por supuesto. Es justo. Después de todo, Konoha no hizo nada cuando los aldeanos me golpearon hasta casi matarme. El ocaje en su infinita sabiduría no hizo nada cuando necesitaba que alguien en mi vida me criara mientras crecía. Los profesores de la academia no hizo nada para ayudarme a aprender mientras estuve allí. Ataque Kakashi no hizo absolutamente nada cuando estaba en su equipo, excepto ser un hipócrita al predicar el trabajo en equipo, pero se concentró completamente en Sasuke. ¿Cuántas veces la aldea no debe hacer nada por mí o antes de que esté bien? ¿Lo mismo a cambio? Dijo Naruto con Jiraiya luchando nuevamente por liberarse. No ganarás, Naruto. La aldea se enterará y tus días de libertad habrán terminado. Declaró Jiraiya apasionadamente mientras miraba a Naruto. Asumes que la aldea se enterará de mis planes para ellos. No lo harán. Son demasiado arrogantes y demasiado ciegos para ver más allá de sus malditas narices. Ya tengo personas dentro de la aldea que sé que están de mi lado. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento, se irán conmigo hacia pastos más verdes mientras Konoha arde detrás de ellos, dijo Naruto mientras Jiraiya ahora luchaba aún más por liberarse. Bastardo desagradecido. Cuando salga de aquí, estarás rogando al Shinigami que devore tu alma. Exclamó Jiraiya enojado. Improbable Erosenny. Verás, siempre he tomado precauciones contra ti al liberarte y si tienes la remota posibilidad de salir de esas cuerdas, un interruptor de hombre muerto atado a tus cuerdas y a tu corazón. Los sellos en la cuerda son conectados a sellos en tus muñecas, por lo que si una mano se libera, la conexión se perderá, los sellos se activarán y irás, boom. Recogerán tus entrañas y huesos tan lejos como el propio Iwa. Dijo Naruto con una sensación de alegría y vio los ojos de Jiraiya ahora llenos de odio. Así que, o me quedo aquí y muero lentamente de hambre. O rompo con éxito la cuerda y provoco la explosión que me mata. ¿Verdad? Preguntó Jiraiya y Naruto asintió. Más o menos. Alégrate de poder darte una opción. Una parte de mí estuvo tentada de simplemente abrirte el cuello después de que hablamos y dejar que tu cadáver se pudriera un poco hasta que algunos animales vinieron a comerte, dijo Naruto con calma mientras Jiraiya siguió mirándolo. Pagarás por esto, susurró Jiraiya. No, Jiraiya. No lo soy. Konoha tiene una deuda pendiente conmigo, mi familia y mi clan. Tiene que ser pagada con sangre y muerte. Simplemente comencé el proceso de pago con la muerte del Sandaime Okage siendo de buena fe. El siguiente pago serás tú, seguido por Orochimaru, Kabuto, Sasuke, Danzo, Danzosroot, Kakashi, Akatsuki y todos los demás cabrones de Konoha que contribuyeron a hacerme la vida imposible. Después de hacer eso, voy a hacerlo. Encontrar a todos los Hinchuriki restantes y a los Bijuu antes de llevarlos a mi aldea. En caso de que se lo pregunten, planeo establecer mi nuevo hogar donde alguna vez vivió el clan Uzumaki en la tierra natal de Uzu. Donde cae Konoha, Uzu se levantará una vez más. Y tomar su lugar en la historia como la nueva aldea Shinobi importante, dijo Naruto mientras Hiraiya lo miraba con horror al escuchar que los nueve Bijuu estaban en un solo lugar. Tonto. Eso es demasiado poder para que una aldea lo tenga en su poder. ¿Por qué crees que Asirama entregó el Bijuu a las otras aldeas? Exclamó Hiraiya mientras Naruto gruñía ahora y sus ojos se ponían rojos. Lo que hizo Asirama fue un error. Empeñó a los Bijuu como si fueran propiedades o artículos exóticos que se compran en una tienda. Ni siquiera les preguntó a los Bijuu que querían. Nadie lo hizo. Simplemente fue sellarlos en personas. Elegidos de cada aldea rival y llevarlos de regreso a Iwa, Tsuna, Kiryokumo para que hagan con ellos lo que cada Kage considere conveniente. Y mira lo que hicieron con cada Bijuu. Hicieron Hinchuriki con el propósito de hacer un arma y odiar lo que hicieron. Creado desde el principio. ¿Tiene sentido para ti? Si odias tanto la existencia de Hinchuriki, ¿por qué no dejar que los Bijuu sean libres? Deseamos controlar todo lo que nos sobrepasa y nos quema la sangre en lo más profundo si hay algo en el mundo que es mayor. Estoy harto y cansado de eso. Si los Kages del mundo tienen un problema con eso, pueden hacerlo. Llévalo conmigo después de que mi aldea esté funcionando correctamente, y los Hinchuriki junto con los Bijuu puedan expresar cómo se sienten sobre el tema, dijo Naruto con Hiraiya palideciendo sabiendo que si las otras aldeas Shinobi intentaban algo, terminaría en una destrucción total por su parte. No tienes derecho a decidir eso. Arruinarás todo lo que construimos como sociedad y como Shinobi. Exclamó Hiraiya con preocupación en su voz, indicando claramente que tenía miedo ya que la profecía decía que el elegido destruiría o revolucionaría el sistema Shinobi. Pero de acuerdo con la profecía que te contó el sapo mayor, ¿sí, sí? Contrarrestó Naruto con una sonrisa cruel en su rostro sabiendo que era su elección con respecto a la maldita profecía que vio el anciano sapo. Esto no es como se supone que debe suceder. Sensei quería controlar al mocoso hasta que fuera mi momento de influenciarlo para que usara la profecía en beneficio de Konoha. Rompiendo las otras aldeas Shinobi hasta el punto en que se disolvieron y la nuestra fue la única aldea Shinobi importante que quedó en pie. Fácilmente podríamos haber recogido los restos destrozados y usarlos para saquear las aldeas menores hasta que Konoha fuera el único que quedó en pie, pensó Hiraiya, mientras recordaba el día en que le contó a Sarutobi Sensei sobre la profecía, y los dos ambiciosos los hombres en la sala estaban echando espuma por la boca sobre cómo influir en ello. En este punto, Hiruzen había sido nombrado Sandaimeokage sólo unos meses después de la muerte del Nidaimeokage. El hombre estaba gobernando bien, pero la profecía que Hiraiya había dicho significaba la perdición para Konoha si el niño de la profecía decidía destruir el sistema Shinobios y la versión revolucionaria exigía que Konoha ya no existiera. Los dos tuvieron que mantener esto en secreto debido a que otras partes interesadas en la aldea buscaban usar la profecía para el mismo objetivo, pero con más imprudencia en sus corazones. Así que planearon en consecuencia. Primero, tuvieron que sacar al clan Uzumaki de su creciente posición de poder. Hiraiya sabía también como Hiruzen que el clan Uzumaki no toleraría que nadie influyera en una profecía, y mucho menos en el que debía llevarla a cabo, y trataría de detenerlos si se enteraban de sus maquinaciones. A continuación, tenían que mantener un control corto sobre Tsunade, Danzo y Orochimaru con Hiraiya vigilando a los estudiantes de la academia para cuando tomara un equipo para ver qué estudiante tenía el mayor potencial para entrenar. Después de todo, la profecía decía que el estudiante que entrenó se convertiría en el hijo de la profecía, por lo que, naturalmente, el que tenía más talento era el indicado. Cuando Minato mostró dicha promesa, Hiraiya se había centrado por completo en el rubio prodigio una vez que su equipo genin se disolvió, y tomó al niño como su aprendiz. A diferencia de Naruto en los años siguientes, Hiraiya había dedicado tiempo y esfuerzo a enseñarle a Minato como ser un shinobi. Y Hiraiya vio florecer sus esfuerzos en la forma de su estudiante ascendiendo de rango, convirtiéndose en un temido Hounin, Hounin-sensei y finalmente Yondaime Okage después de terminar la guerra con Iwa sin ayuda de nadie. Hiraiya honestamente pensó que su alumno sería quien realmente revolucionaría o destruiría el sistema shinobi con la influencia del Toad-sanin junto con los empujones de Hiruzen que a veces evitaban que Konoha fuera removida de su posición de poder. Solo para que el hombre muera. Después de que eso sucedió, Hiraiya sintió que su inversión en Minato había sido desperdiciada con todos los años de planificación y preparación para el día prometido en el que Konoha sobreviviría a todas las demás aldeas shinobi. Así que viajó hasta River Country, cerca del territorio de Ame, donde encontró a tres huérfanos que luchaban por sobrevivir. Sintiendo lástima por ellos, les enseñó a los tres el tiempo suficiente para que pudieran sobrevivir sin él en sus vidas. El recuerdo de la profecía resonaba una vez más en el fondo de su mente, pero el miedo a ser decepcionado nuevamente se había dado a conocer, por lo que el esfuerzo por entrenar a los tres fue una mera sombra de lo que gastó en Minato. Y algo bueno también, ya que en los años siguientes escuchó a través de su red de espías que el legendario Anzolos había matado. Entonces, con el tiempo, Hiraiya pensó menos en enfrentarse a un estudiante y más en sus vicios a pesar de que su estudiante había dejado a un hijo para entrenar. Hiruzen finalmente había decidido que necesitarían moldear al niño para convertirlo en algo con lo que el Sanin pudiera trabajar en el futuro. Un Shinobi lo suficientemente fuerte como para cumplir la profecía, pero lo suficientemente débil como para derrotarla una vez que se haya cumplido y el futuro de Konoha esté asegurado. Entonces Hiraiya dejó que Hiruzen se encargara de esa parte del plan, sabiendo que el Sandaime o Kage podría poner las cosas en movimiento con Naruto siendo el mocoso sumiso y deseoso de atención, a quien el Sanin podría manipular cuando fuera el momento adecuado. Solo que Hiraiya esperaba moldear al niño entre la mitad y el final de su adolescencia. Pero Orochimaru se había impacientado por su deseo de matar a Hiruzen con sus propias manos. La invasión no fue anticipada y Naruto lo descubrió demasiado pronto. De ahí que intentara deshacerse del mocoso después de su primer encuentro, pero sin éxito. Hiraiya solo había cedido en el entrenamiento de Naruto antes simplemente porque solo sería cuestión de tiempo antes de que Hiruzen, o su eventual sucesor elegido, pusiera las cosas en marcha para que el mocoso fuera entrenado por él. Pero Orochimaru nunca había sido alguien que siguiera el horario de nadie más que de él mismo. Por lo tanto, Hiraiya se vio obligado a llevarse al niño con él para encontrar a Tsunade y asegurarla como la próxima Okage. El Sanin sabía que Danzo vería su oportunidad de incorporar a Naruto a su programa Root y Hiraiya no podía arriesgarse a que el mocoso se convirtiera en un dron impensable y sin emociones. A Danzo le habían dicho que un Hinchuriki necesitaba sus emociones para sacar todo su potencial y sin sus emociones, eran solo una fracción de lo que podían hacer. Convertir a Naruto en uno de esos drones Root solo dañaría a Konoha a largo plazo cuando se tratara de luchar contra sus enemigos. No ayuda. Entonces Hiraiya se llevó a Naruto con él para buscar a Tsunade y poner al día a su compañero de equipo con respecto al plan que rodea al mocoso. Tsunade sabía todo al respecto. De ahí que él solo le hubiera dicho lo que ella necesitaba saber. Puede que no ame el pueblo después de perder a su hermano y amante, pero aún era leal a su espíritu. Entonces Hiraiya continuó sobre el potencial del niño, como podría ser un activo para la aldea, y la única manera de hacerlo era darle la última palabra sobre cómo se entrenó a Naruto. No tenía motivos para creer que él aflojaría en el entrenamiento del mocoso, dado su éxito pasado con el Yondaime. Naruto lo había demostrado aún más con el Rasengan y demostró que tenía dos de las tres etapas dominadas. Pero considerando la revelación de que Orochimaru había criado al niño en secreto todo este tiempo, oh, no. ¿Sabías cómo hacer el Rasengan desde el principio, no? El problema al realizar todos esos pasos fue solo para mostrar. Acusó Hiraiya con Naruto sonriendo. Por supuesto que fue para mostrar. Si no lo hubiera hecho, habrías sospechado de mí. Quiero decir, ¿cómo pudo un niño de 12 años muerto en último lugar en la academia de repente hacer uno de los jutsus más difíciles que el propio Yondaime tardó años en crear? ¿Y bajarlo en unos minutos? Habría parecido sospechoso. Ya era bastante malo que tuviera que tolerar tu estúpido método de entrenamiento para los exámenes Chuouniín y todavía te debo una buena paliza por empujarme a ese barranco. A pesar de tu forma patética de entrenarme, valió la pena el esfuerzo de conseguir el contrato Toad. Contigo muerto y desaparecido, me convierto en el nuevo titular y propietario del contrato, alguien a quien los Toads pueden respetar como su invocador, incluso si lo hacen. También merecen sufrir de alguna manera por su propia mano involuntaria en esta estupidez, dijo Naruto con Hiraiya parecía listo para escupirle un jutsu de fuego. Dada tu naturaleza traicionera, lo dudo mucho, respondió Hiraiya. Eso es ser hipócrita de tu parte, Hiraiya. Hablar de traición cuando ha sido la definición misma desde el primer día. Además, los Toads no pueden mantener la cabeza en alto contigo como su principal invocador. Un super pervertido, que espía a las mujeres. Escribe obscenidades basadas en lo que vio para fines de investigación y conspira para manipular una profecía que no debería haberle contado en primer lugar, respondió Naruto con Hiraiya gruyendo. Lo que hice fue por el beneficio de Konoha. Su supervivencia. La única forma en que puede ser fuerte es si ciertas personas hacen el sacrificio necesario para que siga funcionando. Eso es lo que significa ser un mocoso leal. Deber y sacrificio. Algo sabes muy poco, le gruñó Hiraiya a Naruto. Como si supieras algo sobre el deber o el sacrificio. ¿Dónde estaba tu deber de criarme adecuadamente como tu ahijado después de que mis padres murieran? ¿Cuándo sacrificaste algo aparte de tu tiempo queriendo espiar a las mujeres en las aguas termales para escribir tu obscenidad? No. No sabes lo que significa ser ninguna de esas cosas, dijo Naruto mientras enojaba aún más a Hiraiya. ¿Sabes cuánto le he dado a Konoha? ¿A mi sensei? ¿A tu padre? ¿Mi único verdadero estudiante? Dediqué años de tiempo y esfuerzo al entrenamiento de tu padre para convertirlo en la leyenda de la que la gente todavía habla. Incluso ahora. ¿Y qué pasa? Él sacrifica toda su vida para salvar la tuya y la aldea. Si no fuera por el hecho de que la aldea se salvó cuando el Kyuubi atacó, se habría considerado una mala compensación, dijo Hiraiya. Antes de que Naruto le agarrara la cara, sacara un kunai y le sacara crudamente el ojo izquierdo al hombre. Y disfrutó de los gritos que soltó el hombre. Lo siento. Tu excusa de mierda era demasiado difícil de manejar. Verte escupiendo tus patéticas razones mientras me mirabas a los ojos se estaba volviendo nauseabundo, dijo Naruto mientras observaba como la sangre fluía de la cuenca del ojo ahora vacía. ¿Por qué? Porque sabes que es verdad. Cuestionó Hiraiya a pesar de la pérdida de su ojo. No. Es porque es pura mierda y el mundo ya está bastante lleno de esas cosas como está ahora. No necesita más. Especialmente de gente como tú. Adiós Hiraiya. Yo diría que ha sido un placer. Pero, eso sería mentira, dijo Naruto antes de alejarse. ¿Crees que mi muerte te ayudará en tu primer paso para ganar tu guerra secreta contra Konoha, Orochimaru y Akatsuki? Eres un mocoso ingenuo. No solo ingenuo, sino que estás equivocado. No ganarás, Naruto. No puedes ganar. ¿Me oyes? No puedes. Podrías entrenar durante los próximos 20 años y aún así fracasarías. Porque eres un patético desperdicio de vida. Exclamó Hiraiya con la esperanza de enojar al niño para obligarlo a hacer algo estúpido que le permitiría al Sanin liberarse en el último minuto. Lo único que hizo Naruto fue detenerse y girar la cabeza. Es curioso. Esa última parte fue exactamente el mismo pensamiento que tuve sobre ti, dijo Naruto con una sonrisa en su rostro antes de continuar alejándose e ignorando al Sanin que luchaba tratando de liberarse. Libérame mocoso. Libérame o te arrepentirás de este momento hasta el final de tus días. Lo juro. Ordenó Hiraiya mientras luchaba una vez más para romper sus ataduras. E ignorando por completo lo que Naruto le dijo sobre los sellos y el interruptor del hombre muerto. Improbable, pensó Naruto mientras se alejaba y pronto se escuchó una explosión detrás de él y levantó un paraguas segundos después antes de que pedazos del Sanin lo golpearan. Ahora era el momento de prepararse e interpretar al siempre afligido estudiante que perdió a su maestro en un horrible ataque de Akatsuki. Konoha unos años después, Naruto observó desde su posición en la ladera justo afuera de los muros de la aldea mientras se quemaba hasta los cimientos. Los gritos en el interior resonaron en los cielos mientras la gente luchaba por escapar o luchar contra el enemigo que estaba a sus puertas. Una alianza entre Iwa y Kumo se había dado a conocer y ambas aldeas los atacaron con todas sus fuerzas. Querían que Konoha ardiera y que su gente ardiera dentro de ella. No hay supervivientes. Sin piedad. Fue un saqueo y destrucción total del pueblo hasta el último trozo de madera. Por supuesto, Konoha había intentado luchar contra esta alianza mortal, pero ya no tenían la fuerza humana, los recursos ni los shinobi expertos para hacerlo. No después de lo que Naruto había hecho al sacar de la aldea a todos aquellos que podrían haber salvado a Konoha. La mayoría de los novatos. Aiyame y su padre. El cuerpo Konoha Maru. Todos los clanes que verían la razón detrás de que él realizara su éxodo secreto. Especialmente después de mostrarles a todos lo corrupta que se había vuelto la aldea y que ya no podía salvarse. Asaltó el tesoro y dejó Konoha prácticamente en bancarrota mientras enviaba un mensaje anónimo al Daimyo del Fuego sobre algunas irregularidades financieras en su aldea shinobi, lo que hizo que el señor feudal enviara su ejército a Konoha con varios auditores para confirmar el mensaje. La mera vergüenza, además de algunas otras cosas políticas que Naruto hizo que sucedieran, habían obligado a Tsunade a renunciar ya que sucedió bajo su supervisión. Como tal, la mujer decidió abandonar la aldea en el exilio como Naruto había planeado que sucediera. Era la única forma en que podía sacarla de la posición de Okage en este momento para que ella se uniera a él. Naturalmente, Danzo se hizo cargo del uso de su sharingan oculto como Naruto sabía que lo haría cuando el Daimyo de Fuego viniera de visita. Tuvo que usarlo para convencer al hombre de que lo convirtiera en el próximo Okage dado la edad de Danzo y el Daimyo de Fuego sin duda habría dudado en darle al anciano esa posición simplemente por su edad. Cuando eso sucedió, Naruto hizo su movimiento. Sacó de ella a todos los que amaba y se preocupaba dentro de la aldea, y procedió a reunir a los enemigos de Konoha en secreto para atacar. No fue difícil. Orochimaru en realidad había sentado las bases hace años en caso de que su plan de atacar durante los exámenes Chunin con Suna como su aliado secreto fallara. A Orochimaru le encantaba sacar a relucir rencores del pasado, recuerdos dolorosos y otras heridas mentales destinadas a provocar una respuesta emocional de enojo. Naruto simplemente les dio una razón para actuar basándose en dicho odio que la serpiente Sanin había desenterrado después de haberla enterrado durante años. Hablando del Sanin, parecía que Sasuke había acabado con el hombre hambriento de poder psicótico al absorberlo en su cuerpo. Ironía poética, pero le facilitó las cosas a Naruto cuando llegó el momento de acabar con él. El tonto Uchiha al que una vez llamó compañero de equipo nunca se dio cuenta de que su tan poderoso Sharingan podía ser conquistado tan fácilmente usando dojutsu y prácticas cegadoras. Todo lo que Naruto realmente tenía que hacer era sobrecargar los ojos de Sasuke con tantos estímulos que su Sharingan prácticamente se sobrecalentaría y lo dejaría abierto al asalto. No es difícil de hacer cuando la arrogancia de Sasuke era 10 veces el tamaño del monumento Okage y crecía cada segundo de su existencia. En realidad, fue un poco decepcionante para Naruto cuando finalmente se volvieron a encontrar después de todos esos años después de su último encuentro. Sasuke afirma que dejó que el último muerto viviera por capricho durante su pelea. Como si tuviera el poder de controlar la vida y la muerte misma. ¿Cómo era mejor que Naruto? ¿Cómo era superior a todos? Paja. 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 La pura arrogancia del hombre. Pero si había algo que Naruto sabía hacer era meterse en la piel de Sasuke y desinflar su hipersensible ego. Entonces el rubio Uzumaki respondió diciendo que el Uchiha simplemente lo copió. Le había revelado a Uchiha que cuando sus dos jutsus chocaron, Naruto detuvo su mano en el último momento para no destrozar a Sasuke. Como si no fuera por su contención, el Uchiha ni siquiera estaría vivo y sería su arrogante ego inflado la vida odiándose a sí mismo. Naruto continuó diciéndole a Sasuke que a pesar de todo lo que habló sobre ser más fuerte, nunca derrotó a nadie por sus propios medios y que le entregaron todo. Incluso derrotar a Orochimaru fue un regalo de la propia arrogancia del Sanin al ser superior a todos y ser la perdición de la serpiente. No el propio poder del Uchiha. Naruto incluso insultó la hombría de Sasuke alegando que Uchiha tenía todo el amor de la mayoría de las chicas de su edad en Konoha y, sin embargo, las ignoró a todas. Significa una de dos cosas para la rubia Uzumaki. O Sasuke era gay, y si lo era, Naruto no tenía ningún problema con eso, siempre que el Uchiha no apuntara tales tendencias hacia él. O, Sasuke temía que las chicas de Konoha descubrieran que lo que tenía entre las piernas era insignificante y patético. Al igual que él y el resto del patético clan impulsado por el ego y lleno de ladrones de Jutsu. Naturalmente, tuvo el efecto deseado en Sasuke. El Uchiha se puso furioso después de escuchar todos los insultos. Su orgullo como Uchiha, como hombre y como miembro de un clan fuerte acababa de ser atacado por alguien que creía inferior a él. Él no lo toleraría y se dispuso a matar a Naruto con su espada. Solo para que Naruto frente a él sonriera, cerrara los ojos para que el Sharingan fuera inútil contra él y procediera a explotar. El clon explosivo envió a Sasuke de regreso y cegó a Uchiha de un ojo y le costó al llamado vengador el brazo de su espada. Naruto no había terminado, ya que le mostró a Sasuke otra habilidad que había aprendido por su cuenta sin que nadie lo supiera, mostrando sus cadenas de chakra que heredó como su madre. Sin embargo, a diferencia de su madre, sus cadenas tenían púas destinadas a perforar la carne que envolvían. Esto no solo causó un dolor inmenso y pérdida de sangre, sino que también dañó internamente la red de chakra de una persona al perforar las bobinas de chakra. Suprimir el chakra era algo que la madre de Naruto tenía la capacidad de hacer, pero el propio rubio sintió que se debía utilizar una versión más dolorosa para reforzar aún más el arte de la sumisión a sus enemigos. Es decir, uno que destroza al enemigo si así lo desea. Y él hizo. Naruto ni siquiera se molestó en darle a Sasuke explicaciones, palabras finales, insultos o incluso un adiós. Las cadenas de chakra destrozaron violentamente a Uchiha y la cabeza fue lo único utilizable para identificar que era Sasuke, aunque Naruto se aseguró de que le quitaran el segundo ojo para que nadie pudiera usarlo. Y como era de esperar, la gente de Konoha estaba furiosa porque Uchiha Sasuke había sido asesinado por las manos de Naruto, tal como él predijo. Sakura no volvería a hablar con él nunca más. Ella se negó a decirle nada después de ver la cabeza dañada de Sasuke. La chica de cabello rosado lo llamó asesino y como Naruto rompió su promesa. Técnicamente, Naruto había cumplido su promesa de traer a Sasuke de regreso a Konoha, pero mamá era la que decía cómo traerían de regreso a Uchiha. No es que a Naruto le importara lo que Sakura pensara de él y lo que le hiciera a Sasuke, ya que era un comportamiento predecible que su compañero de equipo lo odiara por todo en la vida. En realidad, esto era parte de su plan para ayudar a que Tsunade renunciara y pusiera a Danzo en el asiento del Okage sabiendo que el halcón de guerra usaría la muerte de Sasuke para pintar al odiado Kyuubi Hinchuriki como una criatura aún más vil desde que el zorro mató al Yondaime Okage. Con el clan Uchiha ahora al borde de la extinción y la única esperanza de su restauración siendo, irónicamente, su asesino, Uchiha Itachi, la gente de la aldea casi se emotina pidiendo la cabeza de Naruto. Entonces, después de que Danzo cumpliera su deseo de ser Okage, Naruto dejó Konoha para convertirse en un nin desaparecido y encontró un santuario en Spring Country bajo la protección de su Daimyo Kaseana Koyuki. Mientras estaba allí, Naruto conspiró con sus amigos y aliados secretos fuera de Konoha sobre cómo atacar a Akatsuki. Al final, Naruto había logrado interrumpir los planes de Akatsuki para los Hinchuriki y los 9 Biju todos juntos. Se reveló que Obito era la razón por la cual Kurama había sido liberado hace años y había atacado a Konoha. Kakashi y Naruto finalmente se unieron para matar con éxito a Uchiha, pero no antes de que Obito le diera un golpe letal a Kakashi mientras que el Hounin usaba a Kamui para arrancarle la mitad del cuerpo de Uchiha. Obito se habría escapado de tal movimiento, pero las cadenas de chakra de Naruto habían hecho lo suficiente para evitar que Obito escapara. Justo después de que Obito fuera derrotado, Kakashi le confesó muchas cosas a Naruto mientras moría y le pidió perdón a la rubia. Cómo había impedido el entrenamiento del niño bajo el mando de Okage. Cómo tenía órdenes permanentes de hacer a Sasuke lo más fuerte posible para que el Uchiha pudiera matar a Naruto después de que se cumpliera la estúpida profecía. Cómo los contratados dentro de Konoha y aquellos dentro de las filas Shinobi sabían la verdad sobre la ascendencia de Naruto, pero no hicieron nada para detener el abuso. Cómo los jefes de clan, Shin Uchiha, querían adoptar a la rubia, pero Sandaime no lo quería debido al riesgo de que Naruto fuera leal a ese clan y no sumiso a toda la aldea. La respuesta de Naruto a su súplica. Un kunai cortando la garganta de Kakashi y viendo cómo la vida abandona al Hounin mientras dice no en silencio. Nadie sabía que había matado a Kakashi. Todos habían asumido que fue Obito quien había hecho el acto, ya que nadie esperaba que Naruto lo hiciera en ningún momento antes, durante o después de la batalla. ¿Y por qué lo harían? Acababa de salvar al mundo. Naruto no sólo evitó que la mayoría de los Hinchuriki fueran capturados, sino que la rubia se había convertido en un héroe internacional para el mundo y era amada por casi todos. La parte más amada es el pueblo de Konoha. Una vez más, era algo que Naruto había llegado a esperar de ello, y Danzo sobre todo. Entonces, cuando Konoha exigió que Naruto se rindiera después de que Akatsuki fuera destruido, naturalmente hizo que las opiniones de la aldea cayeran en picada. No es que fuera realmente tan difícil de hacer ya que Danzo había hecho que Konoha fuera tan frío y militarista justo después de que le entregaran el título de Okage. Básicamente, el hombre había traído de vuelta a Rot a nivel oficial e hizo que todos los shinobi sufrieran la emoción que aniquilaba el entrenamiento basado en drones por el que pasaron sus subordinados antes de llevar a cabo misiones para convertir a Konoha en el mejor perro. Incluso cuando se estaba formando la alianza shinobi, el halcón de guerra había intentado tomar el control de ella, pero fue capturado y habría sido pasado por la espada si no fuera por la necesidad de las cinco principales aldeas shinobi. El viejo tonto incluso intentó que su raíz se infiltrara secretamente en las otras cuatro aldeas mientras tenían pocos números internos para sabotearlas desde adentro y romperles la espalda antes de atacarlas en sus estados debilitados. Naruto no podría permitir eso. De ahí que se infiltrara en Konoha, tomara los documentos que necesitaba y dejara que los otros cajes de las otras aldeas shinobi los leyeran. Nombres de los agentes de Rot en cada país, lugares donde estaban ubicadas las bases, eventos en los que Rot había estado involucrado, casas seguras para mantener a personas de alto rango asesinadas y todos los demás planes sucios que Danzo había orquestado. En resumen, Naruto les había hecho a Danzo y Konoha lo que Konoha le había hecho a él. Hizo que todos odiaran a toda la aldea y la quisieran muerta junto con toda la gente que estaba dentro por sus pecados pasados. Ya sea que la gente de dentro los hiciera o no. Lo que llevó a este momento, donde Naruto observaba desde la distancia como Konoha era aplastada por las fuerzas aliadas de Iwa y Kumo. Suna no quería participar en la guerra en ninguno de los lados ya que estaban cansados de luchar contra otros y Kiri sintió que era mejor dejar que esas tres aldeas lucharan por su cuenta mientras hacían otras cosas menos peligrosas para ayudar a que su propia aldea volviera a crecer. Algo mejor. Y por fin, el gran árbol que era Konoha ha sido quemado por las llamas de la guerra, sus raíces envenenadas creadas por ellas mismas, murmuró Naruto para sí mismo antes de que una explosión masiva destruyera una gran parte de la aldea junto con todo el monumento a lo Kage. Sin duda, Danzo decidió jugar su última carta de triunfo y matar a tantos enemigos como pudiera con el sello en su pecho. Naruto tuvo suerte de que ninguno de sus compañeros Hinchuriki se hubiera unido a esta pelea o podrían haber perecido a causa de tal cosa. Por supuesto, la información que les dio a Ionoki sobre los ojos Sharingan de Danzo y el brazo Mokuton probablemente también ayudó, ya que ninguno de los Kage quería que su Hinchuriki fuera sometido o controlado. Por cierto, Naruto no les había contado sobre el sello en el pecho de Danzo. Ups. Bueno, de todos modos ya era hora de un cambio de guardia en Iwa, y Kumo pronto estaría corriendo con la cabeza cortada por un tiempo hasta que se pusiera un nuevo Raikage. Lo cual funcionó bien para Naruto ya que no los necesitaba impidiendo sus planes de traer a todos los Hinchuriki y Bijuu bajo su techo. Gaara le había dado el puesto de Kagekage a Kankuro antes de partir para unirse a Uzu y establecerse allí en paz. Temari había ido con él, aunque solo fuera para brindarle apoyo, y en una nota al margen, estar con Shikamaru a pesar del uso constante de la perezosa Nara de la palabra problemático cuando estaba cerca de ella. Naruto no tenía ni idea de cómo Temari aún tenía que romper el lomo de su abanico de hierro contra el grueso cráneo de Shikamaru por todas las veces que la hizo enojar. ¿Tal vez un truco del antiguo clan Nara? En cualquier caso, Naruto observó como su venganza se completaba. Sus enemigos estaban muertos, dispersos, divididos, sin líderes y finalmente derrotados. Ahora todo lo que quedaba por hacer era ir a casa y tener sexo apasionado con su super sexy esposa y mataime con una sonrisa en su rostro sabiendo que había ganado contra todos sus enemigos. Oh sí. La venganza fue dulce. Fin.